como esta gente de youtube para el canal esta vez yo no voy a hacer nada yo no voy a hacer nada ella mi querida hermana pegate pegate ella va a ser lo que va a hacer entonces vamos a hacer z parte 2 pero en vez de con esa cosa pasa pero la nombre es que déjame representante cuando terminemos con esto se habla con el jeo no que no es eso ustedes ven esto que abusa ahora bueno gente estamos aquí conmigo montotilla de mani todavía y ella va a hacer el reto de las setas en vez de con ketchup como taza que asco bueno vamos a coger aquí una seta y la va a preparar pero tiene que echarle mucha arriba y alrededor le va a estar acá para acá que salgas que salgan para acá la ley va a dar a primero porque es que va a salir guaita y con estilo y todo así para qué es que es con estilo no es ahí para que no salga guaita porque es que el que no les ha pasado con los tan conserva como en un hot dog que lo exprimen y sale aguada y después sale aquí o sea yo odio eso que salga que salga que salga voy voy hay que es que ya no va a tener todo youtube a ver ahí el apuntito suelta pero si no te estoy tocando mas mas aprieta los aprieta y alrededor 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 así se va a regar se va a regar se va a regar de arriba un poquito para aquí ya ya va a comer correg correr cómetelo 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 espera que tengo 間 cómetelo esto vas a hacer para las amigas tuyas ahí para que te vean ahí en youtube dale cómetelo 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 que se me va a caer te vas a manchar la blusa ahí bien linda jajaja es que si yo no aguante ella se va a morir eh se va a vomitar cómetelo que se te regala ya cómetelo ya está todo hecho ya está el video grabando karelli se te regala cómetelo pero de un cartazo ahí masticalo masticalo no masticalo 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 no masticalo masticalo mas masticalo masticalo masticado ayy 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 pero porque me la masticalo masticalo ¿por favor? que ha hecho me hablo chino masticalo 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Masticalo! ¡Pero tragalo! ¡Tragalo para que salga de él! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Pero usa la bolsa, mensa! ¡Ja, ja! Pate, ¿qué quieres mami? ¡Qué odio! Así se hace, dame los cinco, dame los cinco ¡Qué asco! No, dame los cinco ¡Qué asco! ¡Qué asco! No te pierdas ahí, mira Por... Creme A pesar de por creme Sí Bueno, estamos aquí Vamos a preguntarle a mi hermana ¿Cómo se sintió? Vale Vale, malísimo Es un reto asqueroso No, no, gracias No, no, no ¡No! Y pues Si Lo retan a hacer eso No lo hagan No es recomendable Que lo hagan, que lo hagan que se ponen para la salud Y si eres hombre Para fortalecerle el alma Que eso se demuestre que eres macho Y cabrito también ¡Ay! ¿Qué es el macho? ¡Ay! 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 Mira Mira ¡Y esto es abusa menores! ¡Ay! 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 ¡Sí! Ella me va a dar policía esta gente No tienes razón, así que Gente, like Por favor Pero el canal es de ella Cállate Like porque fue un reto asquerosísimo Mi hermano me hizo pasar un momento Horrible Baja la crema de maní Y pues por favor denle like Suscribanse Nos vemos Si Si Yo quiero el canal Yo quiero el canal No puedo El canal de ella Pues si acaso sigue siendo mío Así que bueno Gente, ya saben que si quieren más Más retos como este y esa Se fue Sigue aquí pero Adiós Que te van a llamar a la policía Mis suscriptores A ver Y bueno gente Ya saben lo de siempre Si quieren La boca La boca Realmente que yo mandí por culpa De alguien que está en el cuarto Pero que estoy mirando Pero bueno Lo de siempre si quieren más retos como este Dejenlo en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Chao